Comenzó a entregar su vehículo a unos asaltantes y recibió un disparo en el tórax que le quitó la vida esta madrugada. Junior Vázquez Leandro, de 26 años, falleció en el asfalto de la Juara 37 del Girona, en San Martín de Porres. El joven taxista llegó a bordo de su auto color negro de placa AMG487 hasta esta vivienda de su mejor amigo y tras conversar unos minutos, dos sujetos armados se acercaron a pie para robarle sus celulares. Cuando le pidieron que se baje del carro para llevárselo, el joven no hizo caso y los delincuentes le dispararon. Estaba acompañado con su amigo que vive ahí y entonces su amigo dio las cosas pero él quería poner el trabagás y él parece que el chorro pensó que iba a sacar un arma y ahí fue que le ha disparado. Se escuchó el balazo, un balazo. ¿Cuando salieron estaba vivo el joven o había muerto? No, estaba tirado en el suelo. La familia llegó al lugar visiblemente afectada. En la escena del crimen, a pocos metros del vehículo quedó el casquillo que perforó su cuerpo. Peritos de criminalística revisaron el lugar en busca de pistas. No se dejó de robar el carro, no se dejó de robar el carro. Al chico, su amigo que ha estado con él en el lecho, se lo han llevado a declarar. Él a veces venía los fines de semana a pasar con sus compañeros pero o sea, conocer, conocer bien, bien, no. ¿Su amigo usted ha ido o...? No, 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 se ha ido a declarar, es compañero. Sí, no, no tiene nada. Solo él que no se ha dejado, parece, quitar las llaves del carro, entonces se lo han disparado. Tras el traslado del cuervo, los familiares velaron a Junior por la tarde en su vivienda de la Cuara 39 del Girón Huancabelica, a pocas cuadras del lugar del homicidio. Su padre, Segundo Vázquez, recordó las palabras del amigo de su hijo cuando les contó cuáles fueron los últimos minutos del joven. Le ha dado el disparo y ha salido corriendo. Y entonces su amigo llegó y le dijo, Junior, ¿te pasa algo? Mi hijo, bueno, se había parado y solamente dijo que sí, que... Y se cayó al suelo y ahí quedó. Junior Vázquez cumplió 26 años hace solo tres días. Recién se había comprado el vehículo con el que hacía su taxi remis. Trabajaba en taxi remis, tenía su carrito, bueno, con un esfuerzo se compró un auto. Responsable, siento de ser responsable, un hombre sano. Bueno, yo también he sido policía y he tratado de criar a mi hijo con buena costumbre, enseñándole valores. Y creo que me ha salido un buen hijo. La familia pide a las autoridades que encuentren a los responsables del homicidio para que paguen el daño que les han causado. Lo único que quisiera es que se llegue hasta el final, hasta las últimas consecuencias, bueno, que esto ya no da para más y que se tome medidas. Estos medidos es con mi hijo, mañana será con otros.